Con poco equipaje y a pie, estos venezolanos cruzan pueblos y ciudades rumbo a la frontera. Buscan el llamado sueño americano, aunque eso implique hacerlo caminando y por pasos ilegales. Por el Darien, papi, guerreando para adelante, buscando un futuro mejor. El temor a veces se olvida para poder obtener cosas mejores en la vida, ¿sabes? La ONU calcula que más de 6 millones de venezolanos se han migrado desde 2015 por una crisis económica sin precedentes, aunque el gobierno de Nicolás Maduro desestima ese número. En su camino, muchos paran en este albergue de migrantes en San Antonio, administrado por la diócesis de San Cristóbal y la Organización Internacional de Migraciones. Aquí les dan pastillas potabilizadoras, jabón, protector solar y otros artículos que les ayudarán en la ruta. Hay también charlas sobre mecanismos de protección y organizaciones internacionales que pueden asistirles, además de asesoría legal. También tienen comida y cama, al menos por una noche. Tomamos la decisión porque me ponía todo el día en el semáforo y no hacía para los pañales la bebé, la leche. Un paquete de pañales vale 10 dólares, de 20 pañales. Y por eso tomé la decisión de salir de mi país. Todo por sus hijos. ¿De dónde vamos? Vamos, para Colombia, no sabemos para dónde. El fenómeno de los migrantes a pie surgió con fuerza en 2017 con rutas a otros países de América Latina en principio. Pero Estados Unidos se ha convertido en destino cotizado. Antes Estados Unidos no era un destino, que te lo dijera. Ahora sí, comenzamos en junio con un 0,8% de los grupos, luego en julio subió, ahorita en agosto tuvimos 1,5%, es decir, que va aumentando. El que ya está saliendo de Venezuela con el destino de una vez de Estados Unidos. Un registro del Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera, Odisef, estima que apenas el 1% de estos migrantes tiene pasaporte, documento que cuesta 200 dólares. Por eso se arriesgan a viajar por cruces ilegales. Aunque si quieren ir a Estados Unidos, eso implica llegar a Centroamérica a través del peligroso Tapón del Darién, un pasaje selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el Darién fue atravesado por unos 28.000 venezolanos en el primer semestre de 2022. Un aumento exponencial en relación a los poco más de 2.800 que lo hicieron en 2021. Algunos toman la decisión de un día para otro. Un día necesitaba comprarle una comida a mi mamá y como no me vi con plata ni nada y me sentía mal, pues le dije, mami, yo me voy a Estados Unidos. Cuando esté allá yo le mando todo lo que necesito y le saco todas las necesidades. Jonathan salió con su pareja, un amigo y un joven de 15 años, seis días antes a pie desde el Tocuyo, un pueblo a unos 600 kilómetros. Llevan pequeños morrales y un perro. Trabajar y salir adelante. Yo quiero comprarme mi carro, mi casa, así sea aquí en Venezuela, y demostrarle a mi familia que sí pude, porque todo es posible. Un millar de migrantes pasa por este albergue cada mes. El flujo aumenta y cambia. Ya no es solo de ida, sino también de vuelta. El 58% de los grupos de caminantes que contabilizó Odisef entre junio y agosto salían, y el 42% entraba a Venezuela, cuya economía ganó oxígeno luego de la flexibilización de controles asfixiantes. Casi la mitad de estos migrantes eran niños y adolescentes. Gracias.